Primero, ¿qué es la escritura académica? Queremos enfatizar las diferentes formas de escribir. Sabemos que gracias a la educación básica, la mayoría de la gente en el mundo sí pueden leer y escribir de una forma básica. Y esto también extiende a formas más coloquiales, como hacer texting. Y mucha gente logra escribir a un nivel para hacer un reporte, escribir una carta formal. Pero llegar a escribir en forma académica es otro nivel de escritura. Todos acuerdan cuando éramos niños cómo nos enseñamos a escribir un ensayo básico, ¿no? Que es un ensayo de tres a cinco párrafos de una introducción, el cuerpo, conclusiones. Y eso es bueno lo más básico. Y en el colegio, a partir del cuarto, quinto, sexto grado, ya se puede presumir que la mayoría de la gente pueden escribir en este formato más sencillo de un ensayo. Lo que no es tan típico es la enseñanza en las escuelas de los distintos tipos de ensayos que puede existir. Hay ensayos narrativos, reflexivos, descriptivos, comparativos, dialécticos o argumentativos. En muchos colegios, por tiempos o por conocimiento mismo, solo enseñan uno, un tipo de ensayo. Entonces, para entender la escritura académica, primero hay que entender que hay varios tipos de escritura que existen dentro de este rubro de escritura académica. Y eso implica distintos niveles de escritura también. Cuando éramos niños, recibimos felicitaciones por formar las letras bien o entregar algo bastante limpio o que respetamos los márgenes. Y cuando estamos un poquito mayor, hablamos más de las ideas, el contenido, si está bien organizado la presentación, las ideas. Sí, respetamos el estilo académico cuando escribimos la ortografía. Pero cuando ya estamos en el colegio saliendo y entrando a la universidad, empezamos a juzgar no solo lo que es la escritura, sino la investigación que está atrás, la evidencia presentada. Revisamos los propósitos del documento entregado, el nivel del lenguaje usado, la metodología de la investigación usada o aplicada, que se puede argumentar de lo que está presentando. Está basado en evidencia, está construido sobre otros estudios anteriores y está presentándonos algo nuevo, distinto, información diferente, basado en la combinación de información encontrada en la literatura ya existente. Y después, si hay aplicaciones en la vida personal, profesional y que extiende más allá del mismo autor y tiene aplicaciones en el mundo real.